Porque también en horas de la madrugada fue hallado el cadáver de un hombre en un descampado en el distrito de San Martín de Porres. El lugar es el mismo donde mataron a Patrick Zapata Coletti. Nuevamente la zona de Chiquitanta en San Martín de Porres es escenario de crímenes. Esta vez el cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años fue abandonado a espaldas de un colegio. Estaba maniatado de pies y manos con cinta adhesiva. Con golpes en el rostro y con síntomas de haber sido asfixiado. Los vecinos del lugar dieron aviso sobre el cuerpo a la policía. Ellos afirmaron haber visto un vehículo color blanco merodear la zona. No contaba con ningún documento de identidad, solo con un pequeño monedero entre sus pertenencias. Hace poco menos de un mes se halló otro cuerpo cerca al lugar. Se trataba de Juan Ernesto Cortés Gallardo, quien fue asesinado de tres disparos. Al lugar llegaron peritos de criminalística y el fiscal de turno para ordenar el levantamiento del cuerpo. Cámaras de seguridad habrían registrado el crimen.